En el inicio del partido el equipo local fue el que más buscaba llegar a la paridad mientras que la visita no pasaba de la media cancha hasta los 15 minutos cuando comenzó a inquietar la defensa de resistencia con llegadas por las bandas. Corría en los 20 minutos, el 2 llegó con más soltura, los jugadores albicelestes metieron presión al rival y no lo dejaron jugar. Fue a los 32 minutos de juego, cuando Carlos Guerreño mostró, uñas de guitarrero, al meterse al área rival, vio un espacio y se encargó de dar un zapatazo que cruzó el tiro para descolocar por completo al arquero José Acosta que nada pudo hacer, que con maestría selló el 1 a 0. Solo 4 minutos después llegó el segundo tanto. Nuevamente Guerreño habilitó de gran manera a Arnaldo Zarate, que se metió solo al área rival, y con gran categoría definió para poner el 2 a 0 en el partido. Tras conseguir la ventaja, el SP, 2 de mayo no bajó revoluciones, fue a buscar más goles, en la complementaria cedió el balón al rival y apostó al contragolpe. El arquero Jiménez fue una vez más el artífice de taponar la valla del cuadro Pedro Juanino así como ya nos tienen acostumbrados con sus grandes tapadas que apareció en los momentos precisos y evitó el descuento del equipo chacariteño. El cuadro albiceleste tuvo varias ocasiones de contragolpe, pero en todas las ocasiones falló en la puntada final, de esa forma, el SP. 2 de mayo se sacó la mufa de los malos resultados en los tres últimos partidos, ya que venía de dos empates ante Trinidense y Caaguazú, y una derrota, ante Guaireña, resultado que le costó la salida de la diestradora Ángel Martínez. De esa forma, el SP. 2 de mayo se sacó la mufa de los malos resultados en los tres últimos partidos, ya que venía de dos empates ante Trinidense y Caaguazú, y una derrota, ante Guaireña. Hay un dicho en la jerga, peloteril, que aparece invariablemente cuando el acontecimiento se acomoda al dicho por lo que reza su contenido. En varias ocasiones vemos y escuchamos del cambio de timón en varios equipos de intermedia que ha tenido una eficacia casi cierta, y se dio aquella frasecita que reza, técnico que debuta gana, y fue así, que Carlos de los Santos Jaras Aguirre debutó con el, dos, y fue con victoria. Con este resultado el cuadro amambayense suma 28 puntos en la tabla de posiciones, ya en la tabla de promedio comenzó a mejorar nuevamente y queda por momentos a 1,473 junto a Rubio Ñu, que será el próximo rival por la fecha 20 del torneo. Resumen estadístico del partido estadio, Tomás Began Correa, juez central, Arnaldo Samaniego, Linières, Marcos Velázquez y Guido Miranda, cuarta juez, Isidro Baez categoría reserva, resistencia 0 a 4 SP. 2 de mayo Resistencia, José Acosta, Alejandrino Gamboa, Inocencio Velázquez, Edgar Villasboa, Vicente Vera y Leandro Paredes, Cristian Santacruz, Roderick Perozo, Claudio Garay, José Ayala, Alfredo Machacote y Pedro Vera, Bruno Mendieta y Elvis Dure. D.T. Ricardo Torresi S.P. 2 de mayo Rodrigo Jiménez, Diego Centurión, Ángel Vera, Alexis Mendoza y Jorge Balbuena, Jorge Jara, Fernando Martínez, Carlos Guerreño, Jorge Ocampo y Jesús Araujo, Roque Guachíe, Luis Fernández, Severiano Ornella y Arnaldo Zárate. D.T. Carlos Jara Saguero, Goles, 32, Carlos Guerreño y 36, Arnaldo Zárate, C2M, Resultado Final, Resistencia 0-2 de mayo T. T. Gracias por ver el video.